La pelota, Arriola, Arce, Arce, tira, rebota, Fidel, gol! Golos en la cancha de Tijuana, Omar Cerón. Gol número 7 para el Neymar ecuatoriano, lo hace bien porque la pelota se alargaba, se tiene que barrer y empuja la pelota después de un rebote ahí en el área, quién sabe.